Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Trifulca MMA. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez. Y en el día de hoy, Gerardo, tenemos un episodio interesante porque no vamos a estar haciendo un recap o un review, una reseña de un evento de artes marciales mixtas como han estado acostumbrados desde que empezó este nuevo concepto de Trifulca MMA, sino que vamos a estar hablando de una noticia o reaccionando a un acontecimiento, un suceso, un hecho que sucedió. ¿Qué nos puedes decir sobre eso brevemente antes de entrar de lleno al tema que vamos a estar discutiendo? Y explicarle a las personas que vamos a tener siempre los episodios de las reseñas de los eventos, pero de igual manera, si tenemos la posibilidad de hablar cualquier otro tema relacionado con el mundo de las artes marciales mixtas, pues también se va a tocar en este foro. Definitivamente, como es de costumbre, pues nosotros empezamos el concepto de Trifulca MMA solamente reseñando las carteleras de artes marciales mixtas, ya sean UFC, Bellator o otra empresa que celebre algún tipo de cartelera. De calidad, de calidad. De calidad. Sin embargo, ahora vamos a expandir el concepto de Trifulca MMA para discutir temas o cosas que estén sucediendo que realmente ameriten ser discutidas. Y el tema de hoy está caliente. O sea, es una cosa que sucedió y tiene a toda la industria de las artes marciales mixtas hablando, porque posiblemente es algo que puede cambiar el panorama. No solamente marcar un precedente, no solamente para este peleador, sino que para muchos otros que en un futuro quieran hacer algo similar. Así que vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Eso es así. En el día de hoy vamos a estar reaccionando a esa noticia de este peleador que prefirió irse de UFC porque pedía más dinero. Háblanos un poquito sobre eso y cuál fue la dinámica per se en la que este peleador tuvo con UFC para decir, mira, yo me voy. Sabemos que él también quería boxear, así que todo tiene que ver. Sí, básicamente el peleador que vamos a hablar en el día de hoy va a ser de Francis Engano. Francis Engano se podría decir que en la actualidad continúa siendo el campeón peso pesado de UFC porque nunca ha perdido su campeonato. Él simplemente lo entregó. Se fue invicto. Así que se fue invicto en ese aspecto. Entonces, ciertamente, pues en el día de hoy la compañía Professional Fighters League anunció que han firmado un acuerdo de unos cuantos años con Francis Engano y que Engano va a estar haciendo su debut en la empresa en el 2024. A lo que obviamente todo el mundo en la industria se sorprendió. Porque para empezar no es una compañía como de renombre, por decirlo así, las dos compañías elite vendrían siendo UFC y Bellator. Y entonces si no es Bellator ni UFC, pues ya tú de entrada estás como que qué raro que firmo con esa gente. No, definitivo. Yo creo que la decisión la tomó ya que era la única compañía que en términos económicos y en cláusulas de su contrato iban a ceder, no, porque como mencionamos anteriormente, una de las cosas que él había mencionado cuando decidió no renovar este contrato con UFC era el hecho de que él quería tener la oportunidad de boxear, a lo que obviamente pues UFC no iba a ceder. También habló con otras empresas como lo fueron Bellator, lo fueron One FC, que es una compañía que está radicada en Asia. Y pues todas las compañías realmente decían lo mismo, que pues lo que él estaba pidiendo era demasiado y a la misma vez pues habían algunas cosas que él estaba exigiendo que pues estas compañías... Que no eran viables para esas compañías. Correcto, no estaban dispuestas a ofrecer y entonces pues en el día de hoy pues Engano anuncia que va a estar firmando con Professional Fighters League. Professional Fighters League ha estado haciendo una serie de movidas recientemente que los han puesto en la palestra pública, ¿no? Como por ejemplo la firma de Engano, recientemente también Jake Paul indicó que va a hacer su debut en las artes marciales mixtas en esta compañía. Así que obviamente ellos están haciendo unas movidas que realmente los están poniendo... Y esa firma de Engano y la misma de Jake Paul son personalidades que son conocidas en el mundo de los combates y de las redes, tú sabes. Entonces el que sigue a estas personalidades va a querer ver qué pasa ahí, ¿me entiendes? A donde quiera que ellos se muevan los van a seguir. Definitivamente va a cambiar el panorama para esta compañía. Esta compañía obviamente tiene una serie de peleadores a cargo de la misma y pues es una compañía que es bastante sólida. Ellos, a diferencia de UFC y de Bellator, bueno, no mentira, Bellator todavía celebra torneos, disculpen. Pues el Professional Fighters League funciona por temporadas y cada temporada pues tiene un torneo de diferentes divisiones. Y pues al final de la temporada pues coronan al ganador y el ganador entonces procede a ser el primer contendiente o el campeón de esa división. Bueno, como originalmente eran estas cosas, ¿verdad? Si nos remontamos a la época de antes de The Pride y hablamos de esas compañías para allá y es más, y si te vas a la película de Bloodsport, ellos te mostraban un torneo y era un torneo donde venían los... Estaba cambiando la cosa. Ah, no, definitivo. Realmente la atmósfera de las artes marciales y por consiguiente las artes marciales mixtas siempre se ha llevado a cabo o el origen del mismo han sido a través de torneos, ¿no? Bueno, UFC por ejemplo comenzó como un torneo. Luego obviamente fue evolucionando a lo que es el día de hoy. Bellator como tal en sus comienzos era solamente torneos, sin embargo ahora pues lleva a cabo torneos y peleas individuales. Esos eventos, 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 eventos per se. Y por consiguiente también han habido una serie de empresas que han, por ejemplo, menciono hasta Pride. Pride obviamente tenía los famosos Grand Prix, que los Grand Prix pues... ¿Que salieron muchos o que después, cómo se dice, hicieron el salto a lo que era UFC y las otras? Claro, definitivamente y pues sin duda alguna esta firma pone a PFL en otra liga, no te diría en la liga de UFC, pero sin embargo lleva a la conversación, ¿no? Sí, ya cuando hablemos de artes marciales mixtas ya venimos a hablar de, ok, UFC, ve a la torneos y vamos a echarle el ojo a esta otra que está por ahí dando bandazo, ¿sabes? Va a ser contendiente. Definitivo y ciertamente pues es curioso, ¿no? Porque ahora mismo cuando estaban dando pues el comunicado de prensa anunciando la firma, pues están hablando de que él va a estar, él va a ser parte de la junta de directores y entonces otra de las cosas que van... Eso ya yo lo veo bien. Pero esta gente pues le están tirando hasta... Con tal de tenerlo amarrado. O sea, definitivo. Pero lo más sorprendente son los comentarios de Jones, porque a Jon Jones le encanta la trifulca, ese de verdad. Ah, no, definitivo. Él no se hizo esperar. Jones, este, se expresó al respecto, ¿no? Él dijo como que, ah, es bien fácil tú hacer esas declaraciones cuando estás del otro lado del charco, ¿no? Este, y ciertamente... ¿Tú te crees que el hombre es más malo estando por allá? Definitivo y pues a la misma vez pues el argumento de Jones, este, es válido porque pues realmente tú te declaras como que él es la hostia, pero no estás cumpliendo... No defendiste el campeonato y te fuiste. Correcto. Porque eso es otro. Y fuera que él... Perdón que te interrumpa. Si fuera que él hubiera dicho, yo me voy de USC, pero yo voy a pelear esta última pelea por el campeonato. Pero no, el tipo de la nada pidió más dinero, no me lo dan, pues me voy y toma el campeonato. Sí, no, este, y hasta cierto punto pues, este, engano siempre lo van a tener en tela de duda. Este, yo creo que engano va a tener el mismo problema que en un momento dado tuvo Fedor Emelianenko, ¿no? Que Emelianenko, pues en un momento dado era considerado... El mejor del mundo, pero nunca fue a UFC. Pero nunca fue a UFC, entonces pues muchas personas cuestionan el legado de Emelianenko porque dicen, ok, pues tú eras el mejor, pero quizás no te enfrentaste a los mejores cuando estabas en tu prime. Claro, sí, este, él tuvo la corrida en Pride, que sí se enfrentó a oponentes de calidad. A lo mejor de ese lado, de allá. Correcto, pero entonces cuando se dio la oportunidad, este, nunca quiso ceder. Y pues obviamente siempre se va a preguntar el que hubiese sido, si Fedor realmente hubiese ido a UFC. La cosa es que, como muchos de los que después se volvieron estrellas en UFC, pasaron por Pride, hay muchos de ellos que todos tuvieron peleas con él antes. Este, y en las otras empresas, como este, Grandpage y toda esa gente, ¿me entiendes? Definitivo, pero esos fueron contemporáneos con él. La pregunta es si él iba a poder enfrentarse a los más jóvenes, a los que venían subiendo en esa división. Por ejemplo, un Brock Lesnar con Fedor, que hubiese sido interesante, ¿no? Un Brock Lesnar, un Emelianenko contra Randy Couture, que se planteó en un momento dado, pero nunca sucedió. Y eran competencia en ese momento. Y eran competencia en ese momento, ¿no? Inclusive promocionaron un videojuego con ellos en la portada, ¿no? Como que dando este espacio, pero nunca sucedió. Pero entonces la otra cosa que es curiosa sobre este acuerdo, ¿no? Es el hecho de que, pues, este, PFL también tiene la intención de expandir, ¿no? De abrir ligas en diferentes continentes. Y una de las cosas es que, pues, él va a ser básicamente... Un embajador. Un embajador y también va a ser, este, dueño de, este, equidad de lo que va a ser el PFL África. Este, ya, pues, este... Ah, no, el tipo no es pendejo. El tipo hizo un negociazo, tú sabes. Pues, realmente también hay que estar en los zapatos también del tipo. Porque tú dices, ya yo gané hasta el campeonato de USC. Ya demostré que puedo ser campeón de una compañía importante. Pues, ya yo aquí no necesito probar más nada. Déjame asegurar mi futuro. También sabemos que él está en la edad. Y sabemos que los peleadores de USC, ¿cuánto es...? ¿Hasta qué edad? ¿A los 40 máximo? Todo depende, o sea, realmente... El de cuida, pero... El de cuida, pero yo te diría que... No, sí, no, yo te diría que a los 37, más tarde al 38... El de cuarenta como un tope, ya él está en un momento que tenía que tomar una decisión para su futuro. Definitivo. Y esa decisión es estratégica y le va a generar mucho más billete que si se hubiera quedado en USC. Mira, consiguió el dinero que quería. Consiguió la flexibilidad de poder pelear boxeo cuando él quiera, que era lo otro que él quería, que no se lo permitían. Y aparte, se hizo dueño de una marca que está por expandirse en un territorio en particular, del cual él va a ser uno de los accionistas. Cuando vienes a ver, él salió, tuvo un super negocio. Más aparte está la junta de directores que toman las decisiones. Contra. No todo el mundo va a hacer ese negocio. Él hizo el negociazo porque realmente obtuvo todo lo que quería y no tuvo que sacrificar nada. Hasta cierto punto también, la posibilidad de poder incursionar en el boxeo. Él ha dicho muchas veces que está interesado en pelear con Tyson Fury y Deonti Wilder. Que ciertamente, en papel, serían peleas que crearían mucha expectativa, ¿no? Con Tyson, llamaría atención por lo bocón que es Tyson. Correcto, pero a la misma vez, pues, obviamente sabemos que Tyson, en sus mejores años, aunque ciertamente ha mostrado en diferentes... Sí, pero yo creo que si él pelea con Tyson, lo debe de aniquilar. Definitivo, pero es interesante, es interesante y a la misma vez... J-Paul es otro peso, J-Paul es muy chama, muy flaquito. No, J-Paul, sí, J-Paul no... J-Paul está con 150. Sí, no va a irse desde tú a tú. Sin embargo, J-Paul se expresó al respecto y, pues, se mostró emocionado porque él sabe que, pues, al igual que la firma de Engano, pues, también trae credibilidad a la marca y todo el mundo se beneficia de eso a la misma vez. Oye, yo te pregunto, Gerardo, ahora esto no será la puerta para otros peleadores de UFC que se sienten quizás estancados porque sabemos que UFC, una vez tú pierdes, es por los rankings, entonces una vez pierdes, pues, bajas de un nivel y entonces si tuviste dos derrotas, pues, ya tú no vas a ver un título en un buen tiempo, ¿me entiendes? Una pelea por título. ¿Qué te hace pensar esto? Quizás esto es una puerta abierta como un embajador de que otros peleadores en el futuro puedan decir, oye, si este logro ir para allá, yo también quiero ir para allá. Definitivo, este, no sería la primera vez que sucede, ya han habido una serie de peleadores. Bueno, pasó con Bellator. Sí, no, pasó con Bellator, este, y siempre que hay otra empresa, pues, abre la posibilidad, este, para que los peleadores, pues, no se tengan que conformar, ¿no? O que puedan tener esa capacidad de negociar, ¿no? Porque antes, pues, UFC era la única alternativa, ¿no? Porque, pues, UFC se había encargado de, este, adquirir a su competencia, ¿no? Este, sin embargo, pues, ahora tienes a Bellator, tienes a Professional Fighters League, este, y ciertamente han habido peleadores que, este, pues, no han llegado a un acuerdo con UFC, este, y entienden que podrían probar suerte, este, en otro lado, y que los valorarían más. O otros que están cansados de lo que están haciendo con ellos y se pueden ir. Correcto. Por ejemplo, por mencionar algunos nombres, actualmente, pues, Anthony Perry se encuentra militando con, en el roster de Professional Fighters League. Tienes a Jeremy Stevens, este, tienes una serie de peleadores, pues, que, este, tienen experiencia en UFC. Sí, son, este, ya fueron, en el caso de Pettis, pues, Anthony Perry fue campeón. Este, tienes también a Rory McDonald. Hay una serie de peleadores que, realmente, por el bagaje que tienen o la experiencia que tienen, este, en UFC, pues, lograron, este, negociar unos contratos bastante lucrativos, este, para ellos, ¿no? Y también el hecho de que, pues, a diferencia de UFC, pues, tienen flexibilidad de hacer otras cosas. Por ejemplo, si quieren, este, incursionar en el boxeo, o ahora la nueva modalidad es lo que es, este, el Bare Knuckle Fighting, que es, básicamente, este, las peleas sin guantes, así. A puño limpio, que muchos, este, peleadores de MMA. ¿Y eso ya está regulado como deporte? Sí, eso está regulado. Hay una liga profesional que se llama, este, Bare Knuckle Fighting Championship, y, este, básicamente... Como haría falta, verdad, las cosas están fuera de época. Cuando estaba, este, ¿cómo era? Kimbo Slice. Correcto, Kimbo sería, este, la persona idónea para ese tipo. Kimbo era un embajador brutal en ese tipo de modalidad. Personas así como Kimbo, que se crió en peleas, y el cubanito, el cubano, el que hablábamos los otros días. Este, sí, es más Vidal. Más Vidal, que también le encantaba las peleas de la calle. Sí, más Vidal empezó también así, este, sí, no, este... Que ellos se iban profesionales y ya tenían 50 peleas cuando llegaron. Correcto, ¿no? Y el, y el Bare Knuckle ha sido, este, exitoso. También, este, hay un puertorriqueño que, este, inclusive lo entrevistaron en, en el programa de Chente. El, el, el León Brito, que, este, él estaba peleando MMA y, pues, ahora, este, está peleando en Bare Knuckle. Y, pues, le ha ido, le ha ido muy bien, este... ¿Y hay reglas? Bueno, este, reglas hasta el punto de que, pues, no puedes, este, hacer picas de ojo y cosas así, cabezazos, o sea. ¿Y es un pata nada más o llaveo también? No, no, es puño, puño. Puño limpio, o sea, no puedes dar, este, o sea, no patas tampoco, o sea, es puño nada más. O sea, es un boceo. Claro, pero, básicamente, a puño limpio. Porque la de Quimbo, la de Quimbo era puño y pata también. Definitivo, pero, este... Era una verdadera pelea callejera, ¿verdad? Con todo, con donde hubiera. Pero, en este caso en particular, pues, este, ciertamente, pues, ya hay alternativas para los peleadores, ¿sabes? O sea, no quiere decir que si UFC no es una alternativa, pues, ya tienes otras cosas. Y lo mejor de las otras alternativas es que no te atan. Este, tú puedes incursionar en otras cosas mientras estás militando con esas empresas. Y, pues, muchos de estos peleadores... Sí, te dan flexibilidad y eso es lo que, después de todo, los peleadores quieran. Porque los peleadores lo que quieran es tener diferentes fuentes de ingreso. Y, pues, este... Sí, y garantizar su futuro, porque cuando llegan a cierta edad ya no pueden hacer más nada. Correcto. Y es preocupante esa parte también, porque tenemos esta gente que se han fastidiado por el deporte desde muy jóvenes y llegan a una edad de 37, 36 años que ya están desbaratados y ya no pueden hacer más nada. ¿Y qué saben hacer? No saben hacer más nada. Sí, no. Y, ciertamente, pues, este, volviendo nuevamente a esto de engano, pues, este, hay que ver, hay que ver realmente qué va a suceder. Este, vuelvo y repito, cuando traje el ejemplo de Emilianenko, este, vamos a ver realmente si a engano le va a suceder lo mismo, de que, pues, este, puede ser considerado el mejor, este, peso pesado, pero si no se prueba con los mejores, aunque él ha derrotado a los mejores, pero siempre va a ser el qué será, qué hubiese sido. ¿Qué hubiera sido si se hubiera quedado? Sí, si se hubiese quedado. Ahora, nunca diga nunca. ¿Quién sabe si con la flexibilidad en esta empresa en algún momento puede, puede virar para, yo decir, para una última pelea, una última corrida en, yo decir. ¿Quién sabe? Nunca diga nunca, como tú dices. En un año o dos años, sería atractivo verlo a él, que lo anuncie, yo decir, como que el hombre que se fue invisto, vira por lo que era suyo. Tú sabes, sería interesante. Sería interesante, sin duda alguna, este, y obviamente, este, sería dinero, ¿no? Porque la expectativa de cuando él regrese sería amplia, ¿no? Pero, este, habrá que ver exactamente cómo, este, va a ser el debut, este, ciertamente, si no me equivoco, creo que lo primero que quiere hacer, este, es boxear, asumo que previo a su debut, este, en la PFL, este, entonces va a proceder a... A boxear. A boxear. Vamos a ver, este, qué es lo que se puede concretar. Y hay que ver cómo va a ser con los tiempos. Sabemos que los boxeadores necesitan unos meses de recuperación. Igual en el UFC, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser una pelea al año? ¿O va a venir a hacer una pelea de boxeo y a los seis meses o tres meses ya está boxeando? ¿O está dentro de la jaula, me entiendes? Va a ser un poquito interesante esa dinámica de cómo él va a jugar con los tiempos de recuperación. No, y no solamente eso, sino cómo va a ser la transición, ¿no? Porque del dicho al hecho y en largo trecho, ¿no? O sea, tú puedes decir, ah, yo quiero boxear, pero, este, no es la misma preparación para un combate, este, de boxeo que un combate de artes marciales mixtas, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo él termina acoplándose y si realmente a última hora le va a... Tiene lo que hace falta. Correcto, y le va a convenir, ¿no? O sea, veremos a ver exactamente, este, qué es lo que está sucediendo. Este, lo vamos a mantener al tanto de todo. Obviamente, ahora, la PFL, la PFL va a estar en el radar de nosotros, ¿no? Así que pueden esperar... Vamos a estar monitoreando. Sí, este, pueden esperar episodios más adelante reseñando, este, carteleras de la misma, ¿no? Este, obviamente, ya yo la estaba siguiendo, la llevo siguiendo porque ellos pasaron por una reestructuración cuando la compañía empezó, se llamaba World Series of Fighting, y luego entonces, este, le cambiaron el nombre a Professional Fighters League y reestructuraron la compañía. Totalmente. Actualmente tienen un acuerdo televisivo con ESPN sobre, este, todo el contenido de... No, tiene un buen canal, exacto. De PFL, este, lo pueden ver a través de ESPN o ESPN Plus, que es la plataforma de streaming de ESPN para aquellos que les interese consumir el producto. Así que, este, nos mantendremos a la expectativa, ¿no? De todo lo que esté sucediendo y, pues, veremos a ver, este, qué trae la firma de engano a esta empresa y esperando con ansias el debut en el 2024. Eso es así, a ver cómo se da eso y también el debut de J-Paul de paso, porque J-Paul ha demostrado que, que tú sabes, que aunque ha ganado y ha perdido, tiene los pantalones para subirse con cualquiera. Así que va a ser interesante ver también qué puede hacer J-Paul también en esta empresa. Bueno, mi gente, con eso vamos concluyendo este episodio de Trifurca MMA. No sin antes recordarle que, por favor, se suscriba a nuestro canal de YouTube. Usted le da la campanita para que ésta le avise cada vez que subimos un nuevo contenido. Estamos subiendo cinco contenidos a la semana. Hay semanas que nos botamos como la pasada y subimos siete, ocho contenidos. No sabemos cómo nosotros lo hacemos, pero ahí estamos produciendo contenido. Mientras las demás plataformas te dan un contenido a la semana o dos, nosotros te damos cinco contenidos mínimos. Y si te podemos dar más, pues, te damos más. Aparte de los clips, los videos en las redes sociales, porque no es que lo que tú ves en las redes sociales es copia de lo que ves acá, ¿no? Usted se mete a los podcasts y los podcasts son una cosa, tanto en audio como en video. Pero si se mete a las redes sociales, usted va a ver contenido variado de otras cosas también. Así que la gente está muy al tanto con los videítos vintage que estamos poniendo de diferentes cosas. Sigan ahí apoyando Trifulca Media en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias a toda esa gente de Instagram y la gente de TikTok por el apoyo masivo. De verdad que el crecimiento ha sido intenso, rápido y productivo para nosotros. Hemos visto el apoyo de ustedes, así que muchísimas gracias por esos reach en las redes sociales. Han seguido subiendo y de verdad que lo agradecemos mucho. Gracias por todo el apoyo y lo mejor está por venir, como dice mi amigo aquí, Gerardo. Gerardo, ¿cómo podemos despedir este episodio? Definitivamente, cuando producimos cinco contenidos a la semana, contenidos variados y podemos hablar de cualquier tema y siempre tenemos algo de que hablar, simplemente no somos regionales. No, no, no somos regionales como ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima.